¡Suscríbete! 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 ¿Qué come cochina? No sé cochina. Esto se llama pulpo. ¿Pulpo? Enséñamelo a ver. Enséñamelo. ¿Quieres a comienzo quizás? El amor está en todo mi corazón. Crició todo mi corazón. En niños hay muchas. En otras amigas. En esos pies el amor. Se pierde, a veces se gana. Se pierde, duele mucho. Se duele. El corazón se siente bien chiquito. ¡Nosotros queremos! ¿Te quites un regalo hoy? No te trago regalos si no lo quieres. Sí me traen muchos regalos, sí. Tú sabes, ayer, el otro día, me encantaron tus regalos. ¿Verdad? Sí, pero no te emociones. Lo único, quiero que me regales más. Porque soy una princesa, quiero que me regales muchas flores. Por eso me está llorando. Mejor a mí. No puedo hacer tu amiga, pero sí me das regalos si puedo hacer tu amiga. ¿Quieres darte un abrazo? Cuando traigas regalos te doy un abrazo. Pues no traje. Está bien. Cosimo burguesquio. Mirados pago. Hei pore konflicto. Veo. El decirle fag bite~!! Gracias por ver el video.